Luego de que se diera a conocer que la actriz Ariadne Díaz rechazó el protagónico ya confirmado del remake de La Patrona que lleva el título tentativo Minas de Pasión, ya se está buscando a la que será la encargada de dar vida a la pareja del protagonista masculino Osvaldo de León porque el productor Pedro Ortiz de Pinedo inicia las grabaciones en breve y por el momento está haciendo pruebas a 8 actrices que podrían ser la protagonista, ellas son África Zavala quien el año pasado, 2022, finalizó las grabaciones del Señor de los Cielos en su temporada 8 por lo que ya está en busca de más proyectos y se dice que está en pruebas para ver si es la próxima patrona, otra actriz es Eva Sedeño a quien recientemente vimos en Cabo en donde hizo una excelente villana, otra actriz es Dana García, ella ya realizó pruebas y supuestamente iba a ser la villana joven de este melodrama pero ahora se dice que el productor la está contemplando para ser la protagonista, Carmen Aú es otra actriz que está haciendo pruebas, ella finalizó las grabaciones igual del Señor de los Cielos temporada 8 el año pasado 2022 por lo que ahora quiere incursionar en el mundo de los protagónicos, otra actriz es Ana Belena quien ya está en pruebas para ver si se queda con el protagónico, ella ya fue pareja de Osvaldo de León en la anterior telenovela de Pedro Ortiz, diseñando tu amor, la última es Elsa Ortiz, actriz a la que vimos el año pasado en el melodrama Amor dividido, ella está siendo contemplada pero aún no realiza pruebas, estas actrices no son las únicas, en otro video les diré las otras que se han mencionado, porque en total son 8, dime quien quieres que sea la protagonista y que te parece lo que hizo Ariadne Díaz, cuéntame tu opinión en los comentarios.